Bienvenidos a American Truck Simulator, estamos aquí de vuelta Y bueno chicos, estamos aquí saliendo de la terminal que es Tepozotlán Hemos recogido nuestro pasaje, así que bueno, nos dirigimos a lo que es al municipio de Tula, Hidalgo Así que bueno, pues nada chicos, estamos aquí con este Irizar E6 Con el skin de la empresa de AVM, también conocida como Autotransportes Valles del Mesquital Así que bueno chicos, vamos a hacer este pequeño trayecto Digamos que vamos a hacer ahora el regreso Que bueno, casi este trayecto se los he traído desde la Ciudad de México Que diga al revés, desde Tula, Ciudad de México Pero esta vez quise salir ahora lo que es el regreso, pero desde Tepozotlán Ya no saliré desde la terminal, así que bueno chicos, vamos a ver que tal nos va Ahora como pueden ver, van a ver muy diferente mi American Truck Simulator Como que van a decir, no, pues que onda, que pasó aquí Ahora porque se ve todo colorido Y pues bueno chicos, lo que le instale fue un mejorador de gráficos Me gustó este porque veo que no se laggea bastante el juego Si lo aguanta Porque descargué otros que están muy pesados y la verdad Daba bastante lagge y la verdad no me gustaba como se veían Y este si, la verdad si me gustó Si lo quieren conseguir, les dejaré el link en la descripción del video Para lo que les interese Descargarlo Así que, ¿qué pasó aquí? No sé por qué este de la altura se paró de repente Así que bueno chicos, vamos a continuar Uy, uy, uy Casi nos pega el de la camioneta Así nos da chance de irnos para allá Ahí estamos, así que bueno chicos, este Como les digo, entonces instalé este mejorador de gráficos De verdad se ve increíble Le da un toque realístico Bueno, más bien realista, ¿no? Porque el realístico se oye bastante raro Le da un toque realista muy increíble Y pues si me gustó, la verdad A ver si nos deja pasar para acá este trailer Porque vamos aquí a nuestra primera escala En lo que es Coyotepec Y de aquí sería esta Santa Teresa Porque creo que no hay parador en Jorobas Y en la refinería de Tula me gustaría hacer una escala Ya que estos terminan en escala Pero pues no hay acceso para autobuses En lo que es en la terminal de... Digo, en la refinería, perdón Así que bueno que ¿Quién sube? ¿Quién sube? ¿Quién se va? Así que bueno chicos, aquí les muestro un poquito más del OVM Como les digo, este skin no es hecho por mí Me lo pasó un buen amigo Que me dijo que lo mantuviera en privado Y tampoco no quiero decir su nombre Porque no quiero que lo vayan y lo molesten Que les pase el skin Así que bueno, le mando un gran saludo Si está viendo este video Y muchísimas gracias Que de hecho ya les había traído un trayecto con este autobús Con este skin que diga Porque con el autobús les he traído bastantes Con este skin Así que bueno, este... Da más lo que hice fue evitarlo un poquito A ver si nos deja pasar este autobús Creo que es un i8, ¿no? Sí, es un i8 de ADO Este... Lo que le hice Como no se puede cambiar lo que son los logos del lugar No sé si ustedes han visto que estos en la vida real Tienen el número económico en la parte izquierda Aquí donde la tenemos exactamente Y el logo en la parte derecha Pues como no se puede mover ni el logo Lo que hice fue este... Ponérselo mejor yo Y lo único que hice fue mover el número económico del otro lado Nada más es lo que le he hecho de mejora Pues sí, está en sí normal igual Y también lo que le corregí fueron los asientos Porque como les digo este... Si no me he hecho este tutorial Cuando les explico eso Se los dejaré aquí en una parte cualquier del video No sé en dónde va a aparecer Pero el chiste que les va a aparecer De cómo hacer sus skins Por los que son nuevos Y les gustaría este... Hacen un skin para sus autobuses Le corregí lo que fue de los asientos que brillaban No es lo único que le he hecho a este autobús De aquí en fuera Está todo... La verdad sí me encantó Me encantó bastante como... Como lo dejó mi buen amigo Así que bueno, este... Vamos a ver Que ya vamos a llegar a lo que es A lo que es el entruque de... Bueno, esta parte de donde es Jorobas Yo creo que si no vamos a ir para acá chicos Porque ya no nos van a dejar pasar Ahora sí va cargada la autopista Vamos aquí atrás de este Mustang El único que le hice a chavos de ahí en fuera Está bien Así que ya vamos a llegar aquí A lo que es Jorobas Pero como les digo Como no veo que haya un parador o algo así Vamos a ir parada Mira ahí va nuestro turista No hay parador aquí Así que digamos que nos podamos parar Casi no hay gente De hecho no hay gente Está todo vacío Vamos a irnos a la terminal Por cierto, ahorita que vi ese Marco Polo De Turistar Descargué un Marco Polo Me lo encontré así que divagando En las páginas de mods Pero según dice que es para la versión 1.39 Y se crasheó el juego O sea, no lo abre No sé por qué Desconozco, no sé O a lo mejor es porque tenga Este mod de autobuses Y para los que sepan un poquito más del tema No sé qué le pasó ahí Porque también veo que me lo pide mucho Bastante el Marco Polo Y también es uno de mis autobuses favoritos ¿Verdad? Pero no está por ninguna página No sé, a lo mejor alguien que sepa De otros autores que hagan autobuses Que tenga el Marco Polo Que no se puedan adquirir Pueden decirle a los comentarios Así que bueno chicos Hemos llegado aquí A nuestra primera escala Que es Santa Teresa Nada más que vamos a tener cuidado Porque creo que sí pasó Estaba en una ambulancia muy rápido Vámonos Vamos a llegar aquí A nuestra primera escala Como les digo No sé qué otra página hagan En los autobuses Que me puedan decir Ahora también Me he estado pidiendo el I-5 Desconozco también Donde Donde lo Donde lo descargan Que sí he visto videos Que tienen algunos El I-5 Así que bueno chicos Y vamos aquí A lo que es nuestra primera escala Aquí en la terminal de Santa Teresa Ahí estamos Hasta la vez que no me suba aquí A la banquetita chavos Ahí estamos Así que bueno chicos Hemos llegado aquí A nuestra primera escala Santa Teresa Vamos a ver qué pasajeros Ojalá que lo que les dije Eran los asientos Miren Se los corregí Porque brillaban Ahora sí que eso Se trabaja en el alfa Uy chavos Disculpen Los vecinos pusieron música Espero que no haya problemas En el video Por el tema del copyright Justamente De los que les decía En algunos Anterios los videos Que cuando justamente Estoy grabando Ponen música O se oye ruido Pero este tema Ahora sí es más delicado Porque es música Espero y no me bote El copyright Si no pusieron Mis modos Así que bueno chicos Vamos a salir de aquí Justamente Pusieron su música Cuando vamos aquí En el proyecto Y antes de empezar A grabar Y lógico Trato de que no haya ruidos Y pues Estaba todo tranquilo Y de repente Se pone su música Así que bueno chicos Si me bota el copyright Pusieron mis modos Tampoco no quiero Dejarles sin trayectos O un trayecto a medias O quitarle el sonido De lo que estoy grabando Más bien comentando ¿No? Así que pues Una disculpa chicos Espero como les digo No me salte el copyright Que ahora sí Youtube está muy delicado Últimamente Y pues nos pueden Sancionar de cualquier cosa Así que bueno Vamos por acá Pusos que creen Que yo les pongo Músicas Electrónicas Pero que son sin copyright Ya sé que no les queda A este juego Pero de verdad Yo no quiero arriesgarme A ponerles músicas Con copyright Porque Pues con tanto strike Me pueden llegar A cerrar el canal Pues yo no quiero esto chavos Por eso siempre les pongo Músicas de este De electrónica Pero que sean sin copyright O ya sé que los Las músicas Están repetidas En cada video Pero no se crean Porque si llego ¿Qué pasó aquí? Si llego a ponerles Este De otro canal Aunque diga Que son sin copyright Luego si llega A tener copyright No se crean No sé qué pasó aquí Pasó un accidente O algo así Ah se cayó un motociclista Uh chalaz Aquí nos vamos a quedar Se cayó un motociclista Así que pues Ahora fue el día Del accidente Hijo de chavos De verdad me está Preocupando Este tema De las canciones Ya pusieron otra Como les digo Esperándome Sete el copyright O si oye En la música Un poquito Muy alta El video La verdad Me disculpa Así que bueno chicos Este Pues yo creo que Vamos a tener que Desviarnos Porque si no No nos vamos a mover De aquí Si no le pego Este de la motocicleta De la motocicleta Perdón Hoy va a estar Un poquito Muy angosto Que pasemos aquí Chavos Híjole Si no le pegamos Al Al panamericanos O americano No sé qué línea era Le vamos pasando Rosando Rosando Se cayó Justamente En el carril De Los amamos Carriles Así que nos tocó Un accidente Chavos Voy a tratar De acercar más Al micrófono Y espero no No vayamos a placer A nuestro compadre Así que bueno chicos Después de ese Incidente Que pasó Vamos a seguir Nuestro Camino Así que bueno chicos Este Voy a tratar de comentar Lo más que se pueda Como le digo Ya si me bota el copyright Ya ni modos Tristemente chavos Yo creo que este va a ser Uno de mis primeros videos Que Que me va a soltar El copyright Ya ni modos Chavos Ya ni modos Ahí van autonaves Miren De hecho Estas autonaves Los he llegado a ver Así por esta Por la autopista Pero lo que yo sé Creo que son de turismo No sé si estoy equivocado Alguien me puede orientar Así que más o menos Le sé a los autobuses Pero no al 100% Yo sé que algunos Le sé a mí más que yo Así que bueno chicos Vamos a hacerle Un poquito más rápido Porque pues Con ese retraso Pues ya vamos un poquito Ya vamos atrasados Más que nada Ya alcanzamos A los demás Miren De hecho Nunca se había traído Un gameplay En donde esté lloviendo De verdad Chancy si se los traerá O si no saben que chicos Yo creo que si Este video Se los voy a traer Este Un poquito más tarde Yo creo que lo voy a editar Este En las partes De donde yo no hablo Cortarlas Pero así no No haya tanto problema Ahora sí que como les digo Son cosas imprevistas Ya sé que son canciones Bonitas ¿Verdad? Pero pues El copyright Youtube Ya saben Tema delicado Así que bueno Este Vamos aquí un poquito Más despacio Pues yo veo Que este mejorador Este Este realistic mod Se ve bastante genial Y no causa tanto la Bueno yo lo siento El juego muy bien Y va corriendo de hecho Muy bien A lo que veo No se ha tironeado Como otras veces Así que bueno Este Si les voy a traer Ahora sí los videos Ahora sí Un poquito más de calidad Más Más acá he aprendido El juego Con más iluminación Ok chicos Vamos a llegar A lo que es Aquí el primer semáforo ¿No? Ya ven que están Los semáforos De aquí De los parques industriales Ah no A ver no Vamos aquí por A Paxco Por lo que se le troque Así que bueno Este Vamos a continuar Van muy despacio Estos de las motos Así que vamos a Pasarnos para acá Chicos Espero nos den chance De Ya ven Ya ven Uy No porque los tiran ¿No? Ya vieron por qué De hecho Lo que me dio risa Fue lo que fue El flecha roja No comenté Ese gameplay Que fue el primer video Del año Si no lo han visto Que se me cerró Un tetour Así como iba Con la moto Pero imagínense Un autobús Esa parte De verdad Me dio risa No hay cosas que pasan Y no estoy comentando Y me da harta risa Te me acordé De ese Que le iba a rebasar Por la parte derecha Y se me da un cerrón Así para los que son nuevos Pues les recomiendo Que vean En ese video Cómo se me dio El cerrón Ese autobús Y es que miren Si lo quiero rebasar Y si me voy para allá Se me va a dar el cerrón Pero en este caso No porque aquí va La camioneta Estamos Ya bueno Ya se ha quitado Así que vamos a continuar Chicos Este Mira Ahí va uno de nuestros Compañeros Ale compadre Y nos vemos Un omnibus plus Que va directo Como les digo A mi si me gustaría Hacer lo que es La escala En la que se la refinería Pero es que no se puede No está El parador Ya ven que entran Por un puente Y van por ese caminito Y ahí está El parador De los AVM Y es que el otro Asexo es Pero es para Puro trailer Ochanse yo Este mal informado Y si es así Sea el parador Pero no Yo veo que entra Por el puente Donde dice refinería Y llegan allá Y se estacionan En los autobuses Así que bueno chicos Vamos a seguir Continuando Con nuestro trayecto Ahí estamos A ver si vamos a llegar A lo que son los semáforos ¿Verdad? Creo que sí Que no se crean Luego vienes muy encarregado Y de repente Están los semáforos O como ahorita El accidente Que nos pasó Yo nunca nos había tocado Un accidente En America Truck Simulator Del tiempo que llevo grabando De que me acuerde De verdad No se crean chicos Pero luego Sí me voy a olvidar Como luego A los primeros videos Que hago Como han sido Los trayectos Como lógico Les traigo Bastantes trayectos O sea me confunden Bastante O a veces Los llevo a confundir Uy 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 Ahora como que el día De hoy No es No se Ahora como que Amanecí con mala suerte Que no es de este lado Ahorita que no No viene ni uno ahí Así que bueno chicos Uy Casi me paso el alto Yo un poquito más Para atrás Ahí estamos Me andaba pasando el alto Es como lo que les digo Luego a veces No frena bien Como que ahora Los frenos no No han funcionado Correctamente Igual lo del flecha roja Lo que me pasaba Es que luego Están en verde Y de repente Te cambian a rojo Así que bueno chicos Este Vamos a esperar Como sea No estoy tan Emadiendo tanto De hecho No les he puesto La cámara Verdad La Esta La cámara Cinemática Ahorita me estaba acordando Ahorita se las pongo chicos Cuando vayamos En trayecto Creo que me quedé Bastante preocupado De los vecinos De su música Pero bueno chicos Miren Un omnibus de México Así que bueno chicos Vamos a seguir Con nuestro trayecto Para los que van llegando Y este Por alguna razón Si es que le atinaron A esta A donde voy comentando esto Es video estreno Vamos a Hacia Tuluca Perdón Digo Hacia Tula Hidalgo Vamos aquí Con este Iris Avis 6 De AVM Así que les mando Un gran saludo Y bendiciones Y pues más que nada Les estaba comentando Que pues Nos tocó la mala suerte Que los vecinos Ya pusieron su música Y pues Si se llega a escuchar Porque así está muy fuerte Es que no se creen Este micrófono Que ahora tengo Aparte que la voz Ahora me la dejó Muy así Como más aguda Y capta más Los sonidos De cualquier cosa Ah miren Este es el puente Que les decía Miren Esta entrada Y para ahí está La refinería Este Como que ese micrófono Tiene más captación De sonidos ¿Verdad? Entonces cualquier sonido Lo capta Y pues ahorita Nos tocó La mala suerte Que pusieron música Y como les decía Pues Es que el problema No es de que Aparte suelte el copyright Luego a veces Si este Como ahorita está Delicado a YouTube Parece que luego Hasta me bajen el video Pero así que Fueron cosas imprevistas ¿No? Como les digo Ahora sí que es cuestión De suerte ¿No? Hay veces que no hay Nada de ruido Y puedo grabar Y a veces que sí Hay bastante ruido Y no se puede Por eso luego a veces Este Me gusta traerles Trayectos con pura Música de fondo O a veces comentando O a veces sí les traigo Más trayectos Este Con música de fondo Porque luego hay Bastante ruido Y pues no se puede Comentar luego Así que vamos Y nos para acá Chavos Así les voy poniendo Lo que es la La cámara Entonces por eso Luego les subo Así los videos Chavos Pero yo tengo Hasta mala suerte Que luego cuando Empiezo a comentar Los videos Se captan Bastantes ruidos Ahorita lo estoy Grabando Muy temprano Me supongo Que por eso Lo estaba Y lo estoy grabando Temprano Para que no ocurriera Ese tipo de cosas Pero pues hoy Nos tocó La mala suerte ¿No? Pero bueno Lo que importa Es de que les Este gustando El video Chicos El trayecto Que estamos Haciendo Ok Este anuncio Se me hizo Bastante Bueno Ya no lo vieron Si lo llegaron A ver No sé Si algunos Lo habrán Entendido Vamos por acá Por la forma Que tenía No el nombre Así que bueno Chicos Vamos a continuar Me supongo Que ya estamos Llegando A lo que es A Tula ¿No? Aquí van Transportes Frontera Entonces ahorita Voy despacio Porque como les Digo No No alcanza A frenar Bien Los autobuses Y pues De repente Se da un enfrenón Todos Y pues No me da Tiempo A mí De frenar Por eso No lo he hecho Tan rápido Ahora No sé Si es Por el autobús O porque Le movían La configuración Del American Truck Y ahora Anda muy así Uy Empezamos Con los lagazos Empezamos Con los lagazos Chavos Mala suerte Ya estamos En uno más Así que una Disculpa Por esos pequeños Lagazos Que da Vamos a llegar Aquí Chicos Se me fue La onda De que le estaba Diciendo Como vi Que me dio El lagazo Se me fue La onda De que le estaba Platicando Ah De que no Frenaba Verdad Entonces Por eso Voy algo Más Despacio Como si Ya le agregué Lo que es El mod De tráfico Bueno Desde este Bastante Entonces Como ahorita Hay más caros Pues hay que Tener más Cuidado Así que bueno Chicos Ya vamos a Llegar A lo que es Tula Si no Más bien Ya llegamos Nada más Nos falta Llegar A lo que es La terminal Espero Les haya gustado Este trayecto Ya veremos Que pasa Con este Video Si 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 Soltó El copo Y Río ¿No? Voy a tratar De lo mejor Posible Que no Se escuche Esa Música A lo mejor Tal vez Ustedes dirán Si se Llegó A hacer Algo Verdad En el Vido De edición Vamos Diciendo Que Música No se Oye Nada ¿Verdad? Pero En estos Momentos Justamente Se Oye Una Música De hecho Son los Cumbiones ¿No? Está Chido Para los Videos Para subirlo O no Así que Bueno Este Como les decía Son cosas Imprevistas ¿Verdad? Así que Bueno Ya hemos Llegado Aquí A Tula Chicos En este caso No hay Entrada Para allá Por eso Yo creo Que el mapa Nos mandaba Para el otro Lado Pero siento Que es Más vuelta Un chance Si era La ruta Correcta ¿Verdad? Pero No nos Vinimos Para acá Yo Sinceramente No he Viajado En esta Línea Chicos Si Los He Visto Si He Visto Estos En la vida La vida Real He visto Que salen Ahí de la Central del Norte Cuando he Llegado A ir Pero Así En sí Venir Aquí A Tula No he Venido En la Vida Real Y Pues Hacer Este Trayecto Así Que Pues Si Hago Mal El Trayecto Pues Una Disculpa Chicos Vamos a ver Si Nos Dejan Pasar Ahora Este Es El Problema Que No Nos Van Dejar Pasar Jole Provas Por Si Si Nos Da Si Nos Da Si Nos Da Muy Amables Muy Amables Si Nos Dieron Un Chance De Pasar Así Que Bueno Chicos Ya Vamos a Llegar A lo Que Es La Terminal Espero Les Ha gustado Este Video Así Así Que Pues Nada Si Son Nuevos Suscríbanse Al Canal Para Que No Se Pierdan Ningún Contenido De Este De Este Bonito Canal Que Traemos De American Drug Simulator Así Que Bueno Este Por Ahí Ya Sé Que Les Debo Viajes Se Los Voy A Traer Seguimos Con La Serie Todavía De Trayendo Viajes De Que Nos Ha Pedido Los Suscriptores Ahí Por Si Quieres Un Viaje O Algo Así Me Lo Puedes Comentar No Ningún Problema Así Que Bueno Este Solo Es Así Como Les He Dicho En Otros Videos Solo Tengan Paciencia Vamos A Viendo Poco A Poco Los Trayectos Y Pues Nada Chicos Este Les Mando Un Gran Saludo Y Bendiciones De No Quiere Que Sean Espero Que Este Video Los Higa Entretenido Hago Mi Mayor Esfuerzo Para Traerles Este Vídeos Así Comentando Aunque Luego Surjan Imprevistos Como El Que Tuvimos El Día De Hoy Pero Pues Eso No Impide Que Sigamos Con Nuestro Trayecto Como Les Digo No Me Gusta También Traerles Trayectos A Medias Así Que Bueno Chicos Hemos Llegado Aquí Puso Que Creen Que Yo No Hago Vídeos Por Partes El Trayecto Completo Así Que Pues Nada Chicos Dicho Esto Hemos Llegado Aquí A La Terminal De Tula Espero Les Haya Gustado Y Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Adiós Adiós Adiós